Bueno, pues miren, podría dar una conferencia, le va a ir a llevarme aquí una semana, os aseguro, pero como el tiempo apremia, vamos a interesar algunos intuertos de algunas personas que han fallecido y algunos que viven, porque la persona que ha fallecido ha escrito y ha dicho cosas que no es verdad y ya es tiempo de que en el mundo del flamenco, digamos la verdad, nos dejemos de racismo, de partidismo y de algunas cosas. Miren, tenemos aquí una carta de doña Pilar Jiménez Pavo, sobrina de Manuel Vallejo, ustedes sabrán que en 1949 Manuel Vallejo graba en la Casa Columbia unos discos de pizarra que fue el último que hizo y hay una cigarrilla que dice a mi niña Billy, bueno pues esta señora vive todavía, yo de vez en cuando voy a verla, le entregué algunos armanaques, algunos llaveros que me han cedido, y la verdad vive ya muy viejita pero vive. Pues miren, esta señora hace 25 años me mandó una carta que dice, yo, Pilar Jiménez, sobrina del mejor cantado de todos los tiempos, al no tener materialmente otra cosa que ofrecerle, le pongo estas letras para demostrarle que no es indispensable el dinero que yo no tengo, para reconocerle y agradecerle que haya sido usted la única persona que a fuerza de trabajo e investigación y de ir de un sitio para otro y gastándose su dinero y su tiempo hasta dejar a mi tío en el sitio que se merece. Y decir la verdad de su vida y dejar bien claro cuantas mentiras se han escrito y dicho de él. Por este motivo deseo para usted y su familia lo mejor del mundo. Pido a Dios porque le proteja siempre para que siga diciendo, siendo una persona tan sincera y honrada y tan amigo de la justicia, como me ha demostrado con lo que ha hecho por la verdad de mi tío. Gracias, don Manuel. Firma Pilar Jiménez Pavo. Hace 25 años ya decía esta señora que decía muchas mentiras de Manuel Vallejo, de su tío. Y hoy lo vamos a demostrar. Decir también que, miren, hace unos días viene en el diario de Sevilla, hablando de Manuel Vallejo, este joven crítico del diario Sevilla. Dice dos palabras. Sin embargo, no es cierto, por ejemplo, que muriera pobre y olvidado. Como se ha escrito muchas veces, incluso yo lo escribí, reproduciendo lo que mis antecesores en esto de la divulgación flamenca habían dicho. O sea, que nos estaban engañando a la juventud. Luego me tuve que retratar después de los documentos al respecto que nos ofreció Manuel C. Rejón en el libro CD monográfico. La juventud está rectificando porque la verdad está ahí. Lo escribió, pero ya, amigo mío, ha dicho entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!